Entonces este video quiero mostrárselo para conocimiento de la opinión pública y para que vayamos haciendo conciencia democrática, nacional y vayamos preparando los anticuerpos de la república para repeler estos virus fascistas. Adelante video. ...un cabito de nuestra historia republicana. ...un cabito de nuestra historia republicana. Los militares que integramos este movimiento queremos dejar claramente señalamos ante los venezolanos y ante el mundo que no tenemos vocación de ser gobiernos. Actuamos hoy en defensa estricta de nuestra soberanía y en auxilio de una población maltratada y caerida que nos lo reclama y nos lo demanda. Es por ello que invocando la protección de Dios Todopoderoso con base en los dispuestos a los artículos 51, 328, 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio además del derecho natural a la desobediencia que todo ser humano tiene frente a la opresión y a la injusticia declaramos que desconocemos al régimen escurio e ilegal e encabezado por el señor Nicolás Maduro Moro y le invitamos a proceder de inmediato a hacer entrega del poder que surpa a fin de que se constituya un gobierno de transición integrado por civiles que en el menor tiempo posible con pocas elecciones auténticas en los términos en que en distintas resoluciones las ha definido la Estamplea General de las Naciones Unidas. Esta decisión con hoja de ruta clara y democrática no ha llegado a nosotros al azar o como consecuencia de reacción irreflexiva. Antes bien responde al ámbito profundo de la situación terrible que vive la República y a la obligatoriedad del deber del soldado. No somos indiferentes a la presencia en el poder de un ciudadano que no ha acreditado a su condición de venezolana o de australidad meridiana y que independientemente de ello al poseer otra nacionalidad está constitucionalmente impedido de ejercer la presidencia a la luz de los dispuestos del artículo 41 de nuestra Carta Mágica. No podemos ignorar que usando el control de todas las instituciones cuyos titulares con nombramientos hoy inconstitucionales e impulsos en falta grave a sus obligaciones frente a la Constitución se apoderaron del poder en unas elecciones ampliamente cuestionadas cuya verificación se negó reiterada y aviesamente. Imposible dejar de lado la injerencia de potencia extranjera en asuntos internos y áreas de seguridad nacional participando y no conectamente en manos de tropas siguiendo ejercicios y teniendo acceso a secretos del Estado. No nos está dado ignorar que esa intervención extranjera ha sido auspiciada desde el poder y desde el partido de gobierno en cara a acción que constituye traición a la patria. No se trata de un mal gobierno más en cuyo caso jamás podríamos intervenir sino de un grupo minoritario que abiertamente declara que ejerce el poder de manera homónica y totalitaria. Afirma con descaro que nadie más que ellos gobernará el país con pena de generar el caos violando así el sacrosato principio de la eternabilidad. No y mil veces no. Los hombres de uniforme no somos indiferentes al sufrimiento de nuestros pueblos y podemos dejar de lado nuestro deber de defender la constitución, las leyes y las instituciones. La obediencia debida no llega hasta el punto en el que por ella se nos obliga a violar las discusiones legales vigentes sino por el contrario ella nos impulsa a esa obedecer el mandato constitucional que de manera imperativa nos obliga a reponerse vigentes. Venezuela merece otra suerte. Nos comprometemos frente a ella, frente a sus hombres y mujeres y aún a riesgo de nuestras vidas a hacer valer el Estado de Derecho y a reinsertar al país en el concierto de las naciones libres y democráticas. De manera clara y transparente a todos los venezolanos de buena fe importar, credo, constitución social o creencia política necesitamos incorporarse a este esfuerzo de reconstrucción nacional. No nos es dado dividir, nos es obligatorio convocar y unir. Es por eso que sin prejuicios de ningún tipo pedimos al señor general, el jefe de la defensa ministro de la defensa y comandante del CEO a la almirante en jefe ministra del interior a todos los miembros del alto mando militar y al cuerpo de generales, oficiales superiores y oficiales subalternos que se coloquen del lado correcto de la historia que es el de la defensa de la constitución y nos ahorren confrontaciones estériles entre compañeros de armas incorporándose de manera inmediata a este movimiento. Les queda, si no, la opción de apartarse. La lealtad es al país, a su pueblo, a la constitución. La aberración de una fuerza armada socialista y chavista divide y terriversa el mandato de la Carta Magna. No coadyuvar en este esfuerzo les convierte en aliados de nación extranjera y en violadores de los preceptos constitucionales que han jurado defender. No será entonces preciso combatirles. He dado ya instrucciones en el sentido de que se procedan por vía terrestre y aérea a contrar las sedes del Ministerio de la Defensa, Interior, Comunicaciones y del CEO, así como también del DIN y comandancia de los componentes. Estas instalaciones deben desalojarse de inmediato de personal para evitar enfrentamientos y daños personales. No olviden que la historia les observa. Advertimos asimismo de manera firme a los llamados colectivos que la fuerza armada repelerá de manera confundente cualquier ataque a personal civil o militar. La anarquía y el uso de la violencia como arma política no serán tolerados. Ordenamos además en este momento a todos los integrantes de las misiones cubanas en Venezuela para que se presenten desarmados en un plazo no mayor de 24 horas ante la unidad militar más cercana al sitio donde se encuentran. Garantizamos su integridad física siempre y cuando actúen de manera pacífica y se abstengan de cualquier participación por mínima que sea en asuntos internos del país. Gracias. 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 Gracias.